De chico escuché su historia y siempre anhelé soy franco de conocerlo al manco, de la paleta una gloria fue por María Victoria que en Chascomos ese día un gran festival se hacía, el fin era recaudar y ahí fui a colaborar con mis humildes poesías En ese acto solidario subí, pulsé la encordada, canté, hice una payada y al bajar del escenario cuando me rodearon varios un viejito se aproxima, sentí la piel de gallinas cuando al estrechar su mano me dijo muy bien paisano lo saluda Oscar Mesina Al sentir Oscar Mesina lo estreché en un abrazo repitiendo paso a paso el manco de este Odelina no sé si llenó vitrinas con tan grandes condiciones si sé que generaciones enteras lo admiraron y al verlos jugar temblaron los trinquetes y frontones un pueblo santafesino que se llama Teodelina lo vio nacer a Mesina y lo vio ganar camino en qué lugar argentino no engalanó su presencia y un día la providencia le dio un rayito de luz hecho piechas comús y hay no más plantos que herencia de los partidos jugados, desafíos o torneos no voy a hablar porque creo que ya muchos le han cantado si esto le dejo aclarado lo conocí en locación de gorre bajo humildón de poncho, bombache y botas y una medalla grandota igual a su corazón una foto me ha quedado de recuerdo de ese día donde se ve la alegría de tenerlo al manco al lado foto que yo encuadrado por orgullo de mi cocina mas si alguien se avecina y preguntan por su nombre les digo ancho ese hombre es el banco de Teodelina que se ve la alegría de tenerla eso te ve la alegría de tenerla que ha quedado la alegría de tenerla Gracias por ver el video.